Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods. En esta ocasión les traigo el mod de... ¿Qué es lo que hace este mod? Reemplace el aspecto visual por el de las bermudas de Patricio. Te dejo una comparación para que veas la diferencia. En mi caso, como no es un ítem recurrente, no percibo los cambios. Pasemos a la instalación del mod. Primero, vamos a descargar el archivo. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Una vez que tengamos la página abierta en el navegador, vamos a darle al botón descargar. Abrimos la carpeta donde descargamos el archivo. Yo tengo Winrar, solo le doy clic derecho y me dirijo la opción extraer aquí. El paso final sería copiar la carpeta resultante en el directorio donde se instaló el mod. Yo tengo la versión de GOG. Mi ruta sería archivos de programa, GOG, juegos y la carpeta del repentance. Buscamos el directorio mods y listo. Ya solo nos queda jugar. Gracias por quedarte al final del video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord. Si no te has suscrito, me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.